A ver gente, estamos ya en este partido importante A minutos para empezar, Alianza Lima Cerro Porteño Alianza de local, tiene que ganar Tiene que tratar de ganar, no podemos Perder, Alianza no ha convencido En el juego, pero bueno, estos partidos son cosas Aparte, son clásicos, quién sabe Hoy de Santi, quién sabe hoy Barco Nos puede dar esa posibilidad, ¿cómo va este partido? Bueno, hay que mentalizarnos, hay que mentalizarnos Como una especie de ganador No podemos estar mentalizando de que queremos un empate Vamos a ganar, pero también tenemos que saber Defendernos, hemos perdido este partido En los últimos minutos, allá en Paraguay Yo creo que ahora es el momento Vamos Alianza y te vamos a ganar Alianza, vamos Alianza, vamos Alianza Vamos Alianza, vamos Yo soy de la idea de lanzar la pelota Marcar bien, lanzar la pelota de Santi Y Barco, como tú dices Pelear la pelota y el rebote me le queda el pirata A ver qué pasa Vamos Ramos, vamos Vamos, Cambrano, vamos Vamos No ¿Penal? Es lo que yo digo, papá Mejor marcamos bien abajo Ya estamos empezando hasta las huevas Estamos empezando hasta las huevas Porque eso pudo haber sido bueno Y la moto de Peralta Y turno ¡Ole! ¿Cómo ves, carajo? ¡Vamos a jugar, Serna! Fuerte, fuerte Vamos, Chiburo, ven ¡Y el colombiano le pegó! Chista, Terle Está bien, está bien, está bien Ya, vamos Más pola Vamos a hacer Cruzando... Cluedo, viene para ganar Sigue el barco Siguiente Cien eatla, creatividad Dale, dale Dale, dale Dale, mierda, ¡ole! Forra necesitaba Cerrano va a apetar la X Y viene Pascal Rodrique Centro del medio Está el primero Creo que there Ya, hermano, ¿sabes que no está? Enfrentamento en tres, claro, enfrentamento en tres, pero el primero, el 78, la noche cero, ya está. El primero, centro, que viene el área abajo, ¿sabes que no está? ¿Sabes que no está? ¿Qué es el frente tan bueno? Para eso, para eso estoy jugando barco, ¿no? Disculpe, para eso estoy jugando barco. ¡Puta madre, papá! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Será un olímpico, ¿eh? ¡Será un olímpico, viejo! ¡Las dichas son los campos! ¡Atentos, campos! ¡Vámonos concentrados! ¡El trencito en el área! ¡Centro, que viene, cerrado! ¡Ya! ¡Puta madre! ¡Sí! ¡Tapá! ¡Tres, tapá! ¡Santi, al arco! ¡Ese cuaderno se llama arco! ¡La sacó prácticamente de adentro! ¡Cocho, cocho, cocho! ¡Dinculpa, Santi! ¡Esta es la que fue la mitad de todos! También estaba agarrando, creo, de la mamá. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí, pica la cerna! ¡Corre de Santis a pura velocidad! ¿De Santis o sea, no? ¡Cerno! ¡Sigue Cerno con el balón! ¡Excelente, la marca de Pina Pagota! ¡Ya! ¡Pueden parar, centro del colombiano, segundo, palo, cancha de frente! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Quién le metió esta tijerita! ¡Ay, ahí, Barco, no sé quién es! ¡Cecilio Domínguez! ¡Esta era, Dios! ¡Papuró, Barco! ¡Esta era! ¡Tendría que haber engañado y parado! ¡Se le iba el otro y se la cuadraba en una esquina! ¡Cecilio! ¡Domínguez! ¡Le están plantados Domínguez en vivo adelante! ¡Cuidado, atrás! ¡Puta madre! ¡No, puta! ¡Puidado, para atrás! ¡Tendría que atrás, cuidado, cuidado! ¡Ya que se metieron! ¡Para qué gol tan estúpido, niña, oye! ¡Te agarré para empatar esta mierda! ¡No entiendo cómo podemos dejarnos hacer chacolos tan co... ¡Uy, es marav! ¡Un restillo y turbe que está! ¡Pero por qué mierda no marca la lucha! ¡Ay, nadie se deja detrás! ¡Necesita para adelantado, pero... ¡Vime atrás! ¡Vime atrás! ¡Pero yo lo he dicho mil veces! ¡Serna no es marcador, es delantero! ¡Es extremo delantero! ¡Pero el retroceso no llega! ¡El triunfo! ¡Suelva a Ragnarín! ¡Centro que viene al área! ¡Puede ser Serna! ¡Ay! ¡Serna! ¡Y la pelota viene arriba para Serna! ¡Centro al medio! ¡Bueno, marco de cabeza! ¡Es Antichilina! ¿De dónde han sacado de Santi? ¡Sospechoso ya! ¡Puta, papá, qué huevada! ¡Por mañana jugarán! ¡Que tontamente, puta! ¡Regalar un partido, hombre! ¡A ver, a ver! ¡Viene para Barco! ¡Si puede estar en el pate de Santi en el área! ¡El colombiano enganchó! ¡Sigue Barco! ¡Pero que no se trabaja! ¡Pucha! ¡El Santi dice malazo, pabá! ¡Maloso, hermano! Todo lo que tiene... ¡Pone nervioso delante del área! ¡Sí, no me da que... ¡Malve! ¡Supere alta la meta en el área! ¡Que barba! ¡Jue al alianza, mano a mano! ¡Está en segundo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay algunos desajustos en la defensa de Alianza! ¡Desajustos de una mierda! ¡Tres! ¡Tres! ¡No, Valencia! ¡Nunca juega con tres! El Libertadores no desnudo en esa huevada. No sé quién inventó esa huevada de tres. Estuvo empezando... ¡La U! ...conciente del BAC. ¡Le dijo... ¡La U campeonó con tres! ¡Todo el mundo está jugando con tres, ¿sabes? ¿Alianza cuándo no juego con tres? ¡Nunca le ha salido tres! ¡Nunca le ha salido tres! ¡Nunca le ha salido tres! ¡Siempre ha salido cuatro! ¡Ordena hasta adelante! ¡No llegas a la edición! ¡Tres, cuatro, cuatro, dos! ¡Porque sea! ¡Pero cuatro, siempre atrás! ¡Dos centrales y dos laterales! ¡Papá! ¿Qué pasa, Ong? ¿De verdad? ¿Qué pasa, Ong? ¿Qué pasa? ¡Miscelente, la marca! ¡Se equivocan! ¿Qué pasa, Ong? Zambrano fue, en vez de ir a sacar la pelota, a golpear. Si se hubiera dedicado a mirar la pelota, la sacaba. ¡Sí, pero no tiene nada que ver Zambrano! ¡Acá estamos defendiendo hasta las huevas! ¡Por Dios! ¡Ponga laterales a volar! ¡Te ponga rey! ¡A Cerna adelante! ¡Saca de San de Sobarco! ¡Y pongo un lateral derecho! ¡Somos una coladera atrás, carajo! ¡No nos da cuenta que estamos atrás! ¡Ni nada! ¡Retrejo, ¿qué te pasa? ¡Date cuenta cómo estás jugando atrás! ¡No nos van a ganar acá, Chulco, paraguayo! ¡No puedo creerlo! ¡No nos damos cuenta que Alianza Lima no puede contratar! ¡Alianza Lima nunca va a mejorar si se siguen contratando, contratando, contratando y contratando! ¡No hay que trabajar las menores como hacía Constantino Carvalho, carajo! Y nadie ahí atrás, partidazo el equipo, partidazo, que no puede ganar a nadie porque no hizo pretemporada porque el imbécil de Marione no lo quería, animal! ¡La pide Chulín, mire para el capitán, cabezazo! ¡Hace rato, Alianza está con ganas de que nos metan en otro gol así, carajo! ¡No pueden ir a marcar uno a uno! ¡Te quedas pegado a él y saltas con él, carajo! ¿Cómo está marcando Alianza? ¡En zona, al hombre, cómo! ¡Mira! ¡Nadie nos sigue, papá! ¡Estás solo! ¡Nadie se le pega! ¡Abrázalo, puto! ¡Los rebotes, queda para ahí que se equivocó! ¡Centro a Rodríguez! ¡Ay, con chazo madre! Bueno, gente, Alianza Lima está perdiendo 1 a 0 estúpidamente, estúpidamente, papá, porque no marcaba por ese lado. Reina justo cambió posiciones con Freites. Yo no creo mucho en el 3-5-2, la verdad, porque no estamos acostumbrados en Perú y en Alianza menos. Serna es un excelente extremo, es un excelente ofensivo, es un excelente segundo delantero-delantero. Pero lateral volante, que corra esa banda de arriba hasta abajo, no lo hace. 1 a 0, se pudo venir el segundo, papá, porque Alianza está jugando con las patas, está totalmente descompensado. Y bueno, que no se espera para el segundo tiempo ahora también. De Santi ganas, todo eso, pero es malo, ¿no? Sí, eso es... Le tiemblan las piernas, le tiemblan las piernas. Bueno, Alianza no está perdiendo porque el otro equipo se va mejor, sino porque Alianza está haciendo barbaridad en la defensa. No tiene una sincronización, no sabe cómo salir, no sabe cómo estar. O sea, si es un equipo torpe, este equipo paraguayo es un equipo torpe. Si fueran técnicos, si no estuvieran, estaríamos buenos, nos están ganando, no pueden merecer este partido. La verdad que me decepciona. Pero no sé qué pasa con Alianza. Un entrenador que no puede darse cuenta que la defensa está mal y cambiar sin que paguemos a cuatro y poder hacer otro tipo de esquema. Para eso es un entrenador. Se cierra con lo mismo, brancamente, que decepciona. El público apoya, los hinchas van al estadio, hacen su inversión, su tiempo, extrañas caras para que vengan estos a que nos traigan cualquier mazamorra como jugador. Puede ser, pues... Ramos y el Sante es muy bajo. Marcos creo que ni tocó la pelota. Seguimos teniendo... Ya, 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 ya. ¡Puta madre! ¡Chalaca! Se llama Chalaca. Y te queda Chico Guzmán, que es un juvenil de Alianza. Oye, los Saddam, no jodas, pues. Vas a poner a Guzmán ahora. Cuando has tenido un montón de partidos para ponerlos, carajo. ¡Sea pendejo, pues! Tuvimos el partido contra el Boa, contando equipos de mierda de la Liga 1, carajo. Y ahora quieres poner a Guzmán. Cuando falta nada para que el ser eliminado de la Copa Libertadores. ¡Qué buena raza, pues! ¡Qué palomía eres, lo sanado, ah! ¡Qué palomía eres, ah! Sinto flotable, segundo palo, barco. ¡Gol! 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 Quiero ganar, compadre. Con un patar. Quiero ganar. Es ganable, no festejemos más. ¡Vamos a meter otro gol! ¡Déjate, te pedí el viejo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Regresen! ¡Chequeo, gol! ¿Cómo está la mierda? ¡Qué chequeo, gol! ¡Chequeo, gol! ¡Chequeo, gol! Sí. ¿Se festejaba? ¡Vamos, vamos, Leal! No hay nada del empate. Estábamos acabando. ¡Vamos, vamos! ¡Hasta Calianza-Lima! ¡Centro, segundo palo! ¡Puta madre, papá! ¡Ahí viene, ahorita viene, ahorita viene! ¡Y ahoga el grito de gol! ¡Ahí viene, ahorita viene, ahorita viene! ¡Ahí viene, papá! ¡Hasta nada! ¡Eh, prof, y esa huevada! ¡Y esa huevada! ¡Pon la tarjeta, carajo! ¡Pon la tarjeta, carajo! Pero tampoco nada de Coyante. ¡Pon la tarjeta, carajo! ¡Pon la tarjeta, carajo! ¡Eso te demora! ¡Dale bien, dale a Barco! ¡Mándale a los delanteros! ¡Corre con Cernas, para que Cernas te queden más de esta área! ¡Pelota arriba viene! ¡Cabezazo desviado! ¡Ay, por Dios! ¡Agarra, viste, pelota, fue mi botón! ¡Eso también! ¡Y marca el final de los noventa y pico de minutos! ¡Aquí en Alejandro y Chárez! Bueno, gente, se acabó el partido, empatamos 1-1, gol de Hernán Barcos al minuto 80, un partido que, para cualquiera, Alianza creo que pudo haber hecho mejor partido, pero por lo menos no se perdió, tendríamos que revisar las matemáticas, pero así, cuando así pasamos, creo que no se puede llegar a muchos apuntos. Es una serie bastante fácil, una serie que está tan difícil, nadie está alejado, porque todos están parejos. El primero tiene 5, el segundo tiene 4, creo, ¿no? Y Alianza está con 3, pero podríamos haber hecho mejor jugadas si tuviéramos un planteamiento mejor. Nosotros somos feos, no tenemos juego, no tenemos juego. Planteamos mal el partido, ¿no? Y jugadores que no dan la talla, ya pues. Ya Costa no debe entrar en Alianza Lima. De Santi también ya. De Santi ya, que juegue la liga, a ver si ahí aprende a jugar. Ya no más, ¿no? Y darle todo para que el barco pueda poder cabecear y luchar una pelota, a ver si ahí... Que también ha sido la única, pero... Porque no hay más tampoco, no hay más. ¿De pelea ahora? No sé. Lo único que no somos goleados, como siempre ha sido goleado de Alianza en las últimas Copas Libertadoras. Bueno, seguimos siendo... Bueno, gente, síganos en el canal, compartan, sigan la video reacción y los programas que se subirán y esperemos el miércoles conseguir un resultado de local contra Colo-Colo. Un abrazo. Chau. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.